Frida Sofía y Chiquis Rivera se agarran tras terminar los premios de la radio. Luego de que la hija de Alejandra Guzmán fuera invitada como conductora de los premios de la radio, se ha especulado en las últimas horas que la joven se peleó en el bar del hotel con la descendiente de la diva de la banda, lugar donde fueron alojados muchos más artistas que asistieron a dicho evento. Según conocido conductor de espectáculos, la polémica Frida se comportó de una manera no acorde, ya que supuestamente a ella le dio igual ser partícipe de tal celebración, debido a que no conocía a todos los artistas, mientras que a los cantantes del mundo grupero los hacía a un lado. Por consiguiente, Adolfo Infante argumentó que según su fuente, fue al mismo Lupe Esparza al que la prima de Stephanie Salas había hecho a un lado, ignorándolo por completo. Al parecer este desaire fue lo que habría causado todo, pues todo indica que la descendiente de la dinastía Pinal ya se encontraba con unas copitas de más. Y que a Lupe de Bronco ni lo peló, que en realidad ni lo peló. Entonces que cuando llegaron al bar, Frida Sofía ya traía sus chupes, estaba echando, tequileando. Tal desatención que la misma Chiquis Rivera habría visto, poniendo en su lugar a la incipiente cantante objetando su actuar, pues el músico Esparza cuenta con una gran trayectoria dentro de la industria. Entonces Chiquis le dijo, oye, el señor tiene una enorme trayectoria, ¿por qué no lo tratas con respeto? Palabras más, palabras menos, que fueron lo suficientemente fuertes para que la nieta de Silvia Pinal se levantara de su asiento, mentándole a la madre e insultándola. Que fue suficiente para que Frida Sofía se levantase, le mentara a la madre, la insultara. Le pintó violines. En dicho clip se ve a Frida discutiendo con alguien y aunque no se aprecia realmente que es la hija de la recordada Jenny Rivera, muchos aseguran que fue así. La joven coach estaba siendo acompañada supuestamente por Alberto Gómez en la mesa, lugar donde la descendiente de los Rivera estaría del otro lado del sofá que divide al lobby, manifestándole a Frida lo falta de respeto que es, al igual que cuestionó el maltrato que recibieron los famosos durante dicha alfombra. Por su parte, Ana María Alvarado comentó que muchas veces sucede así que ponen a conducir a personas que no conocen a los artistas, siendo lo que justamente le pasó a la intérprete de Nada es para Tanto. Y fíjate que esto sucede muchas veces, ponen a conducir las alfombras a gente que no conoce a los artistas y entonces no saben ni qué preguntar. Y eso le pasó a Frida Sofía anoche. Para finalizar, Adolfo compartió detalle a detalle lo ocurrido en dicho lugar, pues una amiga habría estado presente. Cuando Frida comenzó a insultar a Chiqui, la verdad Chiqui no se quedó callado y reaccionó, pues también es de armas tomar. Pero la que estaba peor y como si fuera todo de Lidia era Frida. Es más, la gente con la que estaba la tuvo que cambiar de lugar para tranquilizarla, pero ella estaba furiosa. Por su parte, el señor Lupe Esparza cenó y se fue dándole poca importancia a lo sucedido. Lupe cenó y se fue, la verdad, él no dio mucha importancia. Estados en el bar del Hotel Sheraton de Dallas. Dicha corresponsal del periodista, relató que desde que la joven se encontraba en alfombra ya había hecho semejantes desaires a algunos personajes del mundo de la farándula. Ah, otra cosa, la verdad, desde que estaba en la alfombra morada, Frida muy sangrona y entrevistaba a los artistas con desgano. Y lo mismo le daba si fue a una banda, a un grupo norteño. A todos los veía con ojos de flojera. Hasta aquí mi reporte. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.